Lo que se esperaba, todavía había algunos que no lo esperaban, pero es verdad que existía el temor y hasta el convencimiento de que se iba a venir, porque lamentablemente la situación no era buena. Que las medidas perjudican y que el impuesto es malo, no cabe duda alguna, porque hasta lo refirma el mismo que lo puso. Todos sabemos que es malo, pero a su vez se sabe de que no quedaba más remedio. Desde ese punto de vista, marcha y presa. Si uno se pone a pensar lo que fue, que lo principal es el tema de la soja, que estaba en 25 y pico la retención, que la bajaron a 18, que con los 4 pesos por dólar se va a 28, o sea un poco más arriba, evidentemente eso en algo perjudica. Pero si uno tiene en cuenta lo que se podía llegar a venir, va a haber que aguantarlo. Por supuesto que hay que seguir insistiendo para que en la primera de cambio se vuelva al sistema que se había impuesto. El tema del dólar, un tema nuevo, ¿no? El tema del dólar en lo que es para la parte agropecuaria, yo creo que los grandes perjudicados han sido la lechería, los chanchos o cerdos o porcinos, como quiero llamárselo, y en parte lo del ganado o acuno. La lechería, la cual personalmente conozco más o menos el tema, porque soy tambero, el 80% de los costos de producción dependen del dólar y bueno, la cuenta que le vaga alguno, yo creo que no hace falta ni siquiera una calculadora, ¿no? Para sacar la cuenta. Estamos, ha sido un año siniestro. Siniestro porque si uno le agrega la seca, después la lluvia y después lo del dólar, que además te agarra cuando vos no estás preparado porque no tenés reservas, ¿qué querés que te diga? ¿Qué nos queda? Tratar de producir más y mejor para tratar de salir de esto y esperar que el tema de la exportación, que empezó a asomarse un poquito, crezca. Otra, yo entiendo que no hay. Acá vos tenés más o menos repartido entre agricultura y ganadería, lo que es el partido. Y también vos, que tenés alguno, pero comparado con lo que era la cera, yo me acuerdo cuando era chico, por supuesto que ahora estoy cerca a los 80 y hace mucho tiempo de eso, pero comparado con lo que era general la cera cuando yo era chico, que hasta venía a la estación en algún carro lechero que me traía desde el campo, es muy poco lo que hay de producción y esos están, como ya lo dije antes, sinceramente afectados. El resto yo creo que afecta en general como a todo el mundo, si uno hace las cuentas, te avivas, para decirlo con todas las letras.